Que tenemos en exclusiva todos los detalles, como se los prometí, del desnudo de la no sabrosa, mega sabrosa, Araceli Arámbula. Aquí les presentamos las primeras imágenes con mucha atención, de verdad que está bueno, guapísima la chule. ¡Muestra carne! Araceli Arámbula posó muy sensual para una revista. Y aunque usted no lo crea, no cobró ni un solo peso por enseñar sus curvas. Así lo dijo en exclusiva Alfredo Cedillo, director editorial de la publicación. Son fotografías, te digo, sensuales, muy sexys. Ustedes van a poder ver a Araceli, el cuerpazo que trae ahora, es un cuerpazo de trabajo, de ejercicio. Y mira, la verdad, después de tener dos hijos, yo creo que es digno de mostrarse. Sobre el dinero, tú sabes que yo no hablo ni la editorial habla. La verdad es que nos mantenemos al margen, pero efectivamente Open es una revista, una publicación que no paga. Y escuche bien, porque para Araceli fue tan fácil despojarse de su ropa, que aún existe la posibilidad de que pose totalmente desnuda. La invitación está abierta y la invitación para Araceli, para las celebridades que quieran posar en la revista de Playboy también. Y si se llega a dar, pues bueno, igual, se lo voy a compartir porque creo que son de las buenas noticias que nos gusta escuchar por las mañanas. Pero agárrese, porque el que seguramente se azotará al ver las fotos será Luis Miguel, tras darse cuenta del mujerón que dejó ir por andar de coscolino. Está en su mejor momento. Yo de verdad les puedo decir que las imágenes los van a sorprender, porque aparte sin retoque eran espectaculares. No hay retoque digital en las fotografías de Araceli. Para Estrellas Hoy, Daniela Reyes.